Hola decoraciones, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, tu canal de decoración low cost, siempre buscando la inspiración, el buen gusto, la estética y los detalles. Así que, ¡empezamos! Bien, como os adelanté y podéis ver en el vídeo de hoy, hoy vamos juntos al Mercadillo de Majadahonda, que está al noroeste de Madrid. Es muy conocido porque tiene cosas con mucho estilo y con mucho gusto. Así que he decidido recorrerlo con vosotros en agosto porque hay menos gente y podía grabar mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que me gozo en un pozo, porque no había demasiados puestos de decoración. Pero he dicho, no, 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 mis decoraciones no se quedan sin el vídeo. Así que, como siempre hay que tener un plan B, C y lo que surja, lo que vamos a hacer es un mix entre decoración y moda. Así que, poneros cómodos, sentaros, tomaros vuestro snack favorito, vuestra bebida que más os apetezca y acompañarme en este recorrido juntos. ¡Vámonos! Viendo telas, telas para tapizar. Como veis, se pueden tapizar colchonetas, pues para respaldos de sofás, para bases de asiento, en fin, lo que vosotros queráis. Fijaos qué bonita esas de cuadro Vichy, lo bonito que queda. Son unas telas maravillosas. La calidad, además, es estupenda y tenéis de todos los estilos y todos los modelos. También hay, pues, para stores, cortinas, visillos y os lo confeccionan también, si queréis, a medida. Por lo que es una opción estupenda. Aquí pasamos a todo lo que, bueno, pues, chalequitos, este tipo de bolsos acolchados que se han puesto muy de moda y están fenomenal. En Zara, por ejemplo, valen 25 euros y se agotaron rapidísimo y aquí están a 20 euros. Así que es una opción fantástica, pues bueno, para comprar uno. Hay también a juego neceser, por si queréis. Esto es un barrido que os hago, pues, para que veáis toda la panorámica del mercadillo y cómo es. Tiene unos 180 puestos, lo que pasa que ahora en agosto, pues no, no están todos, lamentablemente. Aquí sigo mirando telas porque, bueno, me fascinan. Hay realmente preciosidades y luego me gusta mucho tocar, pues, para ver calidades, que es lo mejor que nos ofrece un mercadillo. Poder ver y tocar y decidir cuál es la que nos gusta. Hay de todo tipo de texturas, de diferentes diseños, más clásicos, más modernos, más exóticos, es decir, que tenéis para todos los gustos. Nos sirven también, por ejemplo, pues para decorar salones, también hay para habitaciones infantiles, como este de topitos y luego este de aquí de caballos me pareció precioso, pues también para tapizar cualquier silla o sillón me pareció muy bonito. Este azul también tiene un colorido estupendo de hojas y este me encantó de corales. Este te da un punto de luminosidad y alegría tremendo. Y luego esto es un de corazón, chicos. Fijaos qué orejera tan bonita de loros. Es espectacular. Se vendía además, te la tapizan allí, es decir, que además de tener las telas, tienes la opción de poderlo tapizar porque ellos también disponen en algunos puestos de tienda y es espectacular, de verdad, que menuda orejera. Si tuviera más espacio en casa me la llevaba. Y luego, bueno, pues seguimos con más telas de formas geométricas, modernas, para cocinas, de todo. También hay pues todo tema de cojines. Cojines, además, una calidad excelente. Te venden también el relleno y ya veis qué bonitos, qué calidades, con pompones, lisos. Luego también hay tema de cestería para poner también todo lo que son pantallas de lámpara. Me pareció precioso ahora que se lleva tanto los elementos naturales. Y luego me paré porque me encantan los cojines y cada dos por tres pues estoy cambiando porque es una fórmula fácil y económica de cambiar y decorar cosas de casa sin que te cueste esfuerzo. Este de margaritas me pareció precioso. Y luego veis los cactus también hechos a mano de forma artesanal. Son preciosos. Luego tenéis toda esta zona también pues para las puertas, para poner detrás pues que no haya cuando hay corrientes y demás. Está muy bonito. Este cojín también de flores estilo mexicano es súper alegre y está muy bien. Y luego tenéis lisos y de diferentes texturas. Pasamos a una parte de uno de los puestos que tienen bolsos. Hay bolsos de imitación muy buena y la calidad está bastante bien. Y tenéis de todos los colores. Este naranja me parece muy bonito. Y luego pues cinturones étnicos. Bueno, perdón, cinturones no, para colgar los bolsos. Fijaos qué preciosidades para los bolsos. Y luego pues bolsos más festivos. Fundas de plancha también, que os lo hacen a medida. Y luego mamparas, todo lo que es pantallas, perdón, de lámparas. Fijaos qué bonitas. Estas son más clásicas, pero lo bueno es que tenéis de todos los tamaños. Que muchas veces es difícil encontrar el tamaño adecuado. También tenéis con peana. Fijaos desde 13 euros, 15 euros y 20 euros. Valían según los tamaños. Y luego las pantallas de naturales me parecieron muy bonitas. Luego hacen cestería, que también está muy bien. Y desde 10 euros también hay, según el modelo. Y bueno, aquí pasamos a abanicos. Estaban en liquidación a 3 euros. Y siempre viene bien tener un abanico. Luego hay bolsos de fiesta. Fijaos estas bomboneritas. Qué preciosidad. Por 5 euros. Con qué pedrería. Qué bonitas. Y es que estos nos salvan. Cualquier tipo de evento que tengáis, os lo ponéis o una boda o una celebración. Son preciosas y tenéis de distintos colores para que combinen con vuestros outfits. Y si no, cualquier tarde también. A mí me gusta ponerme de vez en cuando. Si voy un poquito más arreglada. Algo así. Y queda fenomenal. Y luego fijaos también he hecho a mano estas cabezas de burro. Que pasé de nuevo por la tienda porque no lo pude grabar. Y volví para que lo vierais. Pues bueno, para colocar en la pared. También están graciosas. Y luego pasamos a un decoración que son estos manteles. Menuda calidad de manteles. De verdad. Esto no se arruga. Son entre algodón y no sé el tipo de material el otro. Pero es de estos que se lavan, se tienden y no hace falta ni plancharlo. Me encantó. De verdad que esto es un decoración. Voy a volver a por uno porque me quedé con las ganas. Y por aquí sigo mi recorrido. Fijaos que hay gente. Pero bueno, pude grabar. También porque es agosto. Aquí están las cestas. Estos canastillos con vuestra inicial. De vuestro nombre. Pequeñitos. Para llevar estilo bolsito. Estilo saquito. Son preciosos. Y además que cubren y se cierran. Pasamos también a caftanes. Con más pedrería. Este es espectacular. No pude grabarlo entero porque había mucha gente ahí. Pero bueno, para que veáis. Estos son caftanes de playa. La verdad es que muy originales y muy bonitos. Luego también tenéis pues faldas. Pues más de fiesta. Que están muy bien. Con gomilla. Aquí tenéis pues vestidos diferentes a lo que hay. Este vestido es muy bonito. Lo que es la forma y el color. Y luego tenéis bueno pues con muy bonitas. Las cazadoras aquí me parecieron muy originales. Distintas a lo que se ven por ahí. Fijaos esta con plumas. Que han puesto. Pues son muy estilo de muchas boutiques que hay. Pues lo han puesto aquí. Me parece algo diferente a lo que se ve por ahí. Este caftán también es muy bonito. Con estos colores. Esa combinación. Esta blusa tenía una caída estupenda. Y se veía que quedaba bien. De cuellos y de todo. Merece la pena. Estas blusas también como básicos. Así. Bueno pues que tengan a lo mejor el dibujo de las plumitas. Está muy bien. Y luego ya pues más coloridas. Más étnicas. Estos tipos de caftanes. Fijaos lo que os digo en las cazadoras. Aquí Frida Kahlo. Está muy bien. Y luego ahora sí pasamos a cinturones. También hechos a mano. Son étnicos. Y fijaos que maravilla. También para caballero. Y luego están los clásicos lisos. Y una calidad muy buena. Y ahora pasamos a mi mundo. Este me encanta. Aquí podría pasarme horas. Todo lo que es tema de bisutería. Aquí os pongo pues lo que a mí me gusta. Lo que yo seleccionaría. Fijaos que monería de pendientes. Que los tenéis en otras tiendas mucho más caros. Por ejemplo en Cezanne. Os puede valer fácilmente 60 euros. Y bueno los tenéis también parecidos en mango. Y son auténticas monerías. Vuestros también pues para coloridos. De todos los colores. Este tipo de brazalete. Pulsera. Está muy bien. Y aquí pues si tenéis cualquier evento. Necesitáis un color en especial. Pues aquí hay de todos los colores. Y de todos los gustos. Esta pulsera también es muy bonita. Y fijaos en los collares. Y en los pendientes. Lo bueno es que tenéis todos los colores. Que a veces es difícil encontrar el color que queráis. Aquí anillos. Y estas cruces son preciosas. Y además queréis hacer un juego. Que ahora se lleva tanto de capas. Y poneros en cascada diferentes collares. Os queda precioso. Y fijaos esto de corales. Me pareció estupendo. Llamaban la atención. De verdad. Seguimos pues con más bolsos. También pues de inspiración. O de imitación. Bueno pues hay algunos que la calidad es excelente. Aquí me pruebo uno para que veáis los tamaños. Para mí este tamaño es el ideal. Y te cabe de todo cuando en un bolso shopping. Aquí bueno pues imitación también. De Zadig. Por ejemplo. Pues bueno. Está muy bien. Aquí además parece como piel más buenecita. Así como granulada. Está muy bien. Me lo pruebo para que veáis tamaños. Y esto es un decorazón chicos. Es absolutamente un decorazón. Fijaos que monería para adornar. Y yo no sabía lo que era. Y son para ambientar la casa. Ambientadores árabes que huelen que te mueres. Qué olores. Además a mí que me encantan los perfumes. Y no puedo salir de casa sin buen perfume. Pues soy muy especial para los olores. Y eran olores muy buenos. Que no se hacen pesados ni nada. Y es que además te decoran. Son preciosos. No lo conocía. Y ahí está un decorazón. Luego pasamos a los bolsitos acolchados que os decía. Que los tenían en Zara. Y es imposible ya. Ni se encuentran. Ni online. Desaparecieron. Y me gustan mucho. Pues por ejemplo. Para hacer deporte. Si vais a yoga lo podéis llevar. Para mi hija por ejemplo. Si se va un fin de semana. Con alguna amiguita. O alguna. Va a pasar alguna noche. Pues se lo lleva. No pesa nada. Y ahí puedes meter lo que quieras. Pasamos ahora al tema de las plantas. Y las flores. Son naturales. Fijaos que cactus. Por cuatro euros. De distintos colores. Me pareció súper bonito. Para poner además. Ahora que los niños. Y bueno. Y las personas que trabajan en oficina. Pues que tienen ordenador. Y necesitan pues quitarse. Todo lo que son las radiaciones. Los cactus vienen fenomenal. Y fijaos. Pues más flores naturales. Hay de todos los tipos. Hay un puesto en especial. Que no estaba. Porque estamos en agosto. Y era muy bonito. Porque tiene todo lo que es. Tiestos preciosos. Como veis otro puesto con abanicos. Luego tenéis aquí delantales. Para niños y para adultos. Súper divertidos. Muy graciosos. Y poco vistos. A mí me parecieron muy bien. Y luego esto es. Una joya de la corona. Estos. Juego de sábanas. Esto además. Esta marca. Es buena. La conocen nuestros mayores. Y la calidad es impecable. Del año 1856. Desde el año. Así que fijaos. Qué maravilla. Así que si queréis. También de regalo. Esto. Quedáis estupendamente. Porque hay muchos diseños diferentes. Y ya os digo. Que la calidad es muy buena. Y para camas. De todo tipo. De 90. De matrimonio. Y demás. Y luego. Este vestido. Me pareció. Precioso. No. Lo siguiente. Además. La caída. Y estos son de los que sientan bien. Y bueno. Pues. Es un ejemplo. De cosas que están bien. Luego. Este conjunto. De chaleco. Y pantalón. También de lino. Muy fresquito. Y luego. Pasamos a todo el tema. De caftanes. A mí me encantan los caftanes. Porque te solucionan. El entretiempo. Cuando no sabes. Qué ponerte. Te pones una. Una camiseta básica. Y encima el caftán. Y fijaos. Que. Bueno. Kimonos. Más bien son kimonos. Además. Yo que no soy alta. Pues. Este estilo. Que. Bueno. Pues. Me llega como a la cadera. Me parece que. Que queda muy bien. Y estiliza. Y bueno. Pues. Fijaos. La de cosas que hay. La de colores. Y qué bonitos son. Y es que además. Esto no hace falta planchar ni nada. Y te sientan. Muy bien. Y ya te digo. Que te solucionan. Pues. Todo lo que es la temporada. Así de. De otoño. Y cuando. Bueno. Pues. Se hace más fresquito. Luego. Esta cazadora. Está. Muy bien. Tiene una caída muy mona. Y se ve muy estilosa. Luego. Pues. Seguimos. En otra tienda. Con bolsos. Fijaos. La de bolsos que hay. Aquí las adolescentes. Vienen. Y se llevan un montón. De este tipo de bolsos. Porque. Son muy bonitos. Y bueno. Aquí tenemos más de fiesta. También. Con pedrería. Muy bonitos. Estilo clutch. Y bueno. De diferentes colores. Y luego. Algo que se ha puesto muy de moda. Son estos chalequitos. Que. Bueno. Pues. En otras tiendas. Zara y demás. Son más caros. Y. Y aquí. Pues bueno. Pues. Estaban muy bien. Este también. Me gustó mucho. De cactus. Que tenía ahí. Como una lazada. Me pareció muy. Muy bonito. Y luego. Pues bueno. Más playeros. O piscineros. Este tipo de. De faldas. Que son. Pues. Más hippies. Me pareció. Que. Que. Estaban muy bien. Luego. Vi este. Vestido. Dorado. Que. Así como de punto. Me gustó mucho. Y luego. Pues mira. Esto. Parece. Inspiración. De los bolsos de maje. Y. Y. Fijaos. Que preciosidad. Yo estuve a punto. De llevarme uno. Eh. Porque me parecen. Preciosos. Así. Parecen. Imitación. También. Como cocodrilo. Lógicamente. Es plástico. Pero. Bueno. Que está muy bien. La imitación. Luego. Caftanes. También. Pues. De estos. Fresquitos. Que te los pones. Y ya estás. Totalmente. Vestida. Eso es lo cómodo. De llevar un caftán. Y. Y. Bueno. Pues estos chalequitos. Un poco más largos. Este me pareció. Que era diferente. Y era muy bonito. Y luego. Este conjunto. Me pareció. Precioso. Así. Y ya está. Y luego. Pasamos. A. Todo el tipo. De pañuelos. Pañuelos. De seda. Mirad. Este de cebra. Que preciosidad. Y. Son largos. Y. Tenéis de todo tipo, que hay muchas veces que es complicado encontrar pañuelos así o que tengan precios razonables y aquí tenéis de todo tipo, que además podéis hacer muchísimas combinaciones y muchos outfits con los pañuelos porque se les puede dar mucho uso, hasta los podéis poner en bolsos como cinturón y fijaos qué maravillas. Bueno, de corazones, ¿qué os ha parecido el vídeo? Espero que os haya inspirado, que es lo que pretendo en este vídeo. Como veis, con pocas cosas, como pueden ser los textiles, podemos hacer milagros con muy poco dinero y esa calidad de telas, esos diseños tan bonitos, podemos hacer cojines, podemos hacer sillones, tapizar muebles también, que queramos alguna puerta o algún armario, poner visillos preciosos, unas buenas cortinas. Y todo esto al final son ideas y podéis ver cómo podemos cogerlo de mercadillos. Así que espero que os haya gustado, que hayáis cogido ideas, os prometo que vamos a volver por Navidad donde habrá más puestos de decoración. Y nada más que muchas gracias por verme, mandarme un comentario de lo que os ha gustado y del país de donde me veis. Y hasta el siguiente vídeo. Y no olvidéis suscribiros y compartirlo. Hasta el siguiente vídeo, de corazones. Gracias. 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 Gracias.